¡Hola niños! Soy Cookie. ¿Queréis que os cuente un cuento? Mirad, he cogido este en la Biblioteca Pública de León, me lo han prestado. Se llama La Oca Boba de Peter Orashe. ¡Qué difícil este nombre! No sé si lo habré dicho muy bien. Pero podemos leerlo juntos. Venga, vamos a leer este cuento. A ver qué tal. Aquí está La Oca. Miradla, qué triste está. ¿Qué le pasará? Vamos a ver. Un día, La Oca Boba miró a su alrededor. Era una oca más, igual que todas las demás. Me gustaría ser diferente, pensó. Si fuera un murciélago, podría colgarme boca abajo y batir las alas. Y si fuera un tucán, podría agrandar muy fuerte. Si fuera un pingüino, podría deslizarme y patinar. Si fuera una jirafa, podría estirar mucho, mucho, mucho el cuello. Si fuera un elefante, podría rociar y salpicar. Si fuera un canguro, podría botar y botar y botar y botar. Y si fuera un avestruz, podría correr muy rápido. Si fuera una foca, podría nadar debajo del agua. Si fuera un león, podría rugir y rugir, dijo La Oca Boba. Pero el león no se inmutó. La Oca Boba lo intentó de nuevo. ¡Qué loca! ¡Uy, qué bien lo hace la Oca! Esta vez el león sí que la huyó y no le gustó nada. La Oca Boba graznó y estiró el cuello. Y nadó, y botó, y salpicó. Y patinó, y batió las alas, y corrió hasta llegar donde estaban las otras. ¡Justo a tiempo! ¡Ay, madre, qué apuros ha pasado esta mujer! ¡Uf! Quizás es mejor ser como todas las demás, pensó La Oca Boba. Pero no siempre. ¡Ay, pues aquí se acaba este cuento! Esta Oca se ha salvado por juntarse con todas las demás. Pero es verdad que también gusta ser diferente. ¿Podéis oír otra vez cómo hace ella el sonido del león? ¡Dios! Es que suena terrorífico, ¿eh? Bueno, pues, ¿os ha gustado este cuento? A mí me ha gustado mucho. Voy a ir a devolver este cuento a la biblioteca y a coger otro para el próximo día. Pero antes tengo que decir aquello de colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Este cuento y muchos otros más están en la biblioteca pública de León. ¡Oh, y es un lugar maravilloso! ¡Hasta otra, niños! ¡Adiós! ¡Gracias!